Sí, es una información muy importante desde Hemos Derivado. ¿Cómo estás, Julio? Nuevamente en la matinal. Hola, Julio. Bien, Andrés, Silvina, muchísimas gracias. Sí, realmente es una información muy importante. Estamos en las aulas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, donde el laboratorio de Hemos Derivado comienza un proceso realmente muy interesante. Ya vamos a ver de qué se trata realmente con la palabra especializada. Pero lo que queremos decir es que es un procedimiento de plasmaféresis que comienza a realizarse a través de una campaña muy interesante que contempla mujeres que se han recuperado de COVID-19 y que han sido gestantes. Pues bien, por ahí son como demasiadas las condiciones que deben reunirse para que vengan a donar plasma, pero hay muchos turnos. Y de acuerdo a lo que nos anticipaba Gabriela Varela, están todos los turnos ocupados en el día de hoy. Bueno, pues vamos a asomarnos a esto porque es realmente muy importante. La magistra Gabriela Varela es la subdirectora de captación de materia prima biológica del laboratorio de Hemos Derivado. Gabriela, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Bueno, contanos en qué consiste este procedimiento que comienzan a realizar a partir del día de hoy. Bueno, a partir de hoy empezamos con la colecta de plasma para mujeres recuperadas de la enfermedad de COVID-19 que hayan sido gestantes en algún momento de su vida. Este es un proyecto que estamos llevando adelante en conjunto con el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la convocatoria ha sido muy buena porque desde el miércoles que lanzamos la difusión, un montón de mujeres han llamado, han solicitado su turno. Y la jornada de hoy, por suerte, está completa y seguimos dando turnos, bueno, para mañana, para la semana que viene. Las extracciones se van a realizar aquí en las instalaciones de ciencias agropecuarias de martes a viernes de 7.30 a 14 horas. Y sí es muy importante que se solicite previamente un turno. El procedimiento contempla en que la señora que quiere hacer esta donación se llega aquí al lugar, tiene una entrevista previa y después pasa a la sala donde le es extraído el plasma. Exactamente. Nosotros, previo a la asignación del turno, incluso, los profesionales de la campaña le van a hacer un pequeño cuestionario para asegurarnos que ese turno sea bien utilizado. Así que la persona que llegue al lugar va a poder donar efectivamente. Una vez aquí, se recibe por una médica y se hace una entrevista médica que es confidencial y que evalúa la aptitud de esa donante para el procedimiento de plasmaféresis. Una vez que esa entrevista culmina, pasa directamente a lo que es la extracción de plasma que dura aproximadamente unos 45 o 50 minutos. Para eso es ubicada en un sillón donde allí precisamente se la conecta y se realiza la extracción. Exactamente. Tenemos a disposición tres puestos, digamos, de extracción con sus sillones, con sus equipos. Todo el material que se utiliza es descartable, es estéril, es de único uso. El procedimiento es súper seguro. Y luego de la extracción, también le ofrecemos un refrigerio que, bueno, por ahora por la circunstancia es individual, digamos. Mantenemos durante todo el procedimiento las medidas de prevención necesarias, el distanciamiento. Bueno, como nos ven a nosotros acá, estamos todos vestidos. Así que es completamente seguro el procedimiento de venir a donar plasma. Bueno, me parece que aquí hay un dato muy interesante que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué el laboratorio de hemoderivados realiza este procedimiento? La extracción de plasma a mujeres que han tenido COVID-19 y que han sido gestantes. Que esta es una condición realmente única, la que están planteando ustedes. Exactamente, es un requisito. ¿Por qué? Porque quien estaba centralizando las extracciones plasmaféresis era el banco de sangre de la provincia de Córdoba. Ese plasma que se extrae allí es destinado a la transfusión para la recuperación de pacientes que están transitando la enfermedad. ¿Qué pasa? En las mujeres que han tenido alguna gestación en algún momento de su vida, existe la posibilidad de que hayan generado unos anticuerpos que se llaman anti-HLA, que circulan por su plasma. En el caso de que este plasma contenga estos anticuerpos y sea transfundido a un paciente, puede generar en ese receptor una reacción adversa que puede ser grave que se da generalmente en los pulmones y que además de complicar ya el proceso que lleva ese paciente con COVID-19, puede llevarlo hasta la muerte. Entonces, ante la alta demanda de plasma para transfundir, el banco de la provincia prioriza la extracción de plasma a hombres o a mujeres que no han tenido gestaciones. En ese marco, autoriza al laboratorio de hemoderivados a extraer el plasma de estas mujeres destinado a la industria, a la producción de una gama globulina poliespecífica que va a estar enriquecida con estos anticuerpos contra COVID-19. Es decir, para una nueva herramienta de tratamiento contra el COVID. Exactamente, una nueva alternativa terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. Gabriela Varela, muchísimas gracias por la explicación. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, vamos a despedirnos, por supuesto, en primer término con la imagen. Aquí se están tomando todas las medidas de seguridad. Están llegando algunas señoras y señoritas que van a proceder en un ratito nada más a la donación de plasma. Decíamos, todo se realiza en el marco de extremas medidas de seguridad, todas las medidas sanitarias de prevención que se pueden llegar a tomar. A punto tal, y con esto nos vamos a despedir, Santi, que nos han colocado a nosotros que ingresábamos a hacer esta nota, un uniforme especial previendo cualquier tipo de alternativas. Quiero que el señor Mario Patti, nuestro responsable técnico, pueda mostrarnos la indumentaria, de la que, por cierto, está haciendo gala en estos momentos, para la cobertura especial. Insistimos con esto. Nos quedó un tema pendiente, Gabriela. El número de teléfono para pedir turnos, esto es muy importante. El número de teléfono es 351-512-9038. Perfecto. Así el número, entonces. Entonces, se comunican y pueden brindar una asistencia muy especial que puede llegar a salvar muchas vidas a través de un tratamiento que está impulsando el laboratorio de hemoderivados. Ustedes en estudios.